¿Estáis, tío, tú? Me he cargado otra vez la puta silla Te amo, Metro Man, y yo a ti, repollito promedio Vale, eh... Tenemos que crearnos un agente, por lo que me ha dicho Zhoroli Tengo que hacer, sí o sí, un tutorial primero Vale, a ver, tenemos cuatro clases Especialista francotirador Está la... 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 las letras están encima de otras letras Especialista francotirador Al ser soldados del Astra... no sé qué Porque no puedo leerlo bien, porque está encima de esto Los especialistas son valorados por su veteranía como guerreros al servicio del emperador de la humanidad Zalote, predicador Guerreros frenéticamente devotos, cuya furia y fervor... no, no me gustan, estos son frikis Psíquico Los psicomutantes o psíquicos tienen energía de... estos son los que... estos son los que... los que se... el... el emperador se mete por el culo para... para sobrevivir Son mierda Eh... O... Ogrete Ogrete, rompecabezas Los ogretes son pseudo-humanos enormes y poderosos que a menudo el Astra Militarum usa como tropas de asalto Son fuertes y leales, pero su inteligencia es limitada Hola En el Antiguo Testamento se recomendaba acabar con los morenos Vilche Billetes Vilche Tuki ¿Quién somos nosotros para rechazar la religión? Muchas gracias, muchas gracias Eh... Tío, es que... el Ogrete, tío, puede tener un gameplay que no... que igual no me gusta Es que el Ogrete me da un poco de miedo piquearlo y que no me gusta el gameplay ¡Ja, ja! ¡Ogrete! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! El emperador es psíquico, ya, por eso Estos son los que sirven de... de carne de cañón para mantener con vida al... al fucking emperor ¡Ja, ja, ja! ¡Ogrete! ¡Ja, ja, 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 ja! Holy shit A ver, ninguna clase me llama demasiado la atención Venga, va, vamos con el... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos con el Ogrete antes de que a alguien se le... se le safe un tornillo ¡Ramón! ¡Tengo muchas ganas de ver el juego! A ver si me lo pillo Ramón 2UMU Muchísimas gracias, Ramón Muchas, muchas, muchas gracias Un besito Un besito ¿Tuviera venido para... eh... para Barcelona como el... como el año pasado, tío? Eh... la verdad Aunque claro, el tema de pillar entrada y tal Que... que aún... aún se puede ir y eso Pero claro, mmm... Yo voy con pase de... con pase de prensa de este de friki, ¿sabes? Por eso Vamos a pillar el Ogrete Mundo natal El dominio moebiano está lleno de mundos consolidados Asentamientos en expansión Ni idea de eso no me he enterado No, si... si ya ves tú Si es el salón del manga Voy a ir yo por mi cuenta Y... y allí me veré con Rodic y Matt y eso Hola, boliche Hola, naf Muchas gracias por los diez meses, mi rey O sea, que no se viene nadie realmente de... del team o lo que sea No... no se viene nadie De hecho, a ver si hoy O sea, que asumo que sí ¿Tú qué opinas, Cadia? Eh... vale Ahora podemos elegir... vale Podemos elegir mundo Eh... mundo natal Crucis considera el segundo mundo Eh... Mornax No puedes elegir la tierra, ¿no? Por lo que veo, lo que es tierra-tierra Gloriana Eh... a ver, a ver Vamos a... vamos a ver Este es el segundo mundo Luna muy boscosa Que se ve como un pequeño mundo santuario Pequeño mundo agrícola Vale Eh... vale Brax Magna Es un mundo industrial Me gusta Eh... densidad de población Moebiano Millones de habitantes Vale, me gusta Incron Al tratar... por cierto, Chat Eh... no sé si conocéis el juego que se llama... Tío, Chat, ¿cómo se llama el juego ese, tío? Que salió... que todo el mundo decía que era... Que era como muy raro de jugar Que las mecánicas eran una mierda Pero... pero que era como el lore Era como medio interesante Que tenía estética de alien Tío, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, te lo juro No, gente y heroes no, gilipollas Scorn Scorn, Scorn Eh... está interesante el Scorn, eh Lo que es el lore de fondo Está guapo En plan, el juego es una mierda, pero... Pero está interesante el Scorn Está... está gracioso Eh... El Sporn, ese Vale, a ver Kade Imperio oscuro era antiguamente El mundo fortaleza más famoso de su caída Marcó el inicio de la era Vale, así que... Jajaja, solamente hay polvo Este es el mundo de Torkubet Eh... Mor... Mornax Un pequeño y lúgubre mundo minero Conocido por sus condiciones infernales Donde vive una población famosa Por ser residente y adusta Pavane Poco tiempo Colonizado Es un mundo tú suficiente Rico... rico en recurso Vale Vamos a ir a... Me ha gustado... Me ha gustado Brax Magna Niñez Vale, vamos a hacernos una niñez Cadia A ver si te sigue riendo New Record ¿De qué? ¿Es gratis el juego? No, no es gratis Cuesta... Cuesta 40 palos Ah... Si eres sobrete te recomiendo un mundo minero ¡Cállate! ¡Cállate! Niñez Dicen que el carácter propio lo define Vale, vale Aprendiz de peletero Aprendiz de la industria... Ah, vale, sí Eh... Progena esto es huérfano del imperio Eh... Medida disciplina Fuerza de voluntad Odio a los traidores Esto es para hacer marines Esto es para hacer marines Yo creo, ¿no? Sirviente de la milicia Los jóvenes oprimidos Dona Primicia Pillo de colmena Huérfanos Todo, todo huérfano Todo huérfano En Warhammer Todo huérfano Todo huérfano Todo, todo Todo huérfano Nadie tiene padre Todos sufren Porque mi madre me dijo Todo huérfano A ver A ver Sí, que roban y tal Son... Son... Como pícaros Pícaros Aprendiz de escriba Es el adeptut administratum La más profila de todas las oficinas Hola, ogro Lamentablemente debo encontrar un balance ahora que encontre trabajo Pero cuando hagas extensible será mejor que prepares Es gran y sabroso culo Ok, ok En enero se viene Es un monolito burocrático formado por incontables secciones que se encarga Me la suda Lodero Va, literalmente se encarga de quitarle el lodo al agua, ¿no? Como hacer agua rara, ¿no? Sí Esclavo Buah, esto es como de... El típico loco, ¿no? El típico... Como el primarca este que era la polla, tío El traidor El... El gladiador chingón Guaperas, épico El... Tío, el gladiador que es muy... Es muy chingón, tío ¿Cómo se llama tú, frikis del Warhammer? Angron Angron, cristo, tío Angron Esclavo genérico vamos a ser, ¿no? Sí, un esclavo loco Somos Angron Somos el fucking Angron, ¿ok? Vamos a ser un esclavo loco Eh... Madurando Vale Personas no tienen muchas opciones para llegar a la adultez Pero te las apañaste para superar las dificultades Vale ¿Y qué me hice? Gremio de mineros Me han dicho que sea minero No me sale de la polla Eso es de friki Alistado Milicia Forjados con el trabajo Vale, esas son trabajadores locos Combatiente local Peleas en el foso Casi Trabajo, oprensión, paria Tipo duro Tipo duro o combatiente local Tipo duro o combatiente local ¿Qué somos? Un... Un segurata O un loco callejero Paria es tu madre Un... Un... Un combatiente local, ¿no? Tipo duro Es que no lo sé, ¿eh? No lo sé, tío Tío, César Samuel Ya que estás por ahí Te tengo que felicitar por tus animaciones De... Del... Del Team Fortress Pensaba que eran una puta mierda Pero ayer vi un trozo En el Steam de Darkrai Y están muy bien Me... Me disculpo O sea, pensé que eran pedorras Pero captas la esencia del personaje Tío, no sé cuál... No sé cuál ponerme Yo creo que combatiente, ¿no? Para ser un Angron loco Porque esto... Tipo... Voy a ser un tipo duro Voy a ser un tipo duro Voy a ser un tipo duro No sé Me da... Me da... Me da... No sé, se me pone la polla gorda, tío Has vivido muchas cosas Esta... Esta... Esta lucha... Vale, esta... Está mal... Está mal transcrito Hay como algunos problemas de transcripción, ¿vale? En la... En la... En la traducción Pelear y morir de seguro ¿Qué es esto? Mi cumpleaños ¡Ja, ja, ja! Buah Chat Tengo... Es que... Parece coña, tío Pero os tengo que mostrar luego ¿Vosotros sabéis la animación esta de Mickey Soldado y Goofy Soldado, no? Hay una puta animación, tío Eh... Esa Y la parte al final El Mickey Se tira un discurso Se tira un discurso Que viola Humilla A... Todo... El... Manganime Shonen En plan... Se tira un discurso Que yo estaba... Que yo me lo he visto esta mañana Me he quedado helado Me he quedado helado Es un discurso que se tira el solo En una... En frente de la tumba de... De Goofy, creo O sea, es una locura Lo tengo que... Luego si eso lo... Lo vemos hoy Ya lo pondremos un día de estos Porque... Porque fue una locura Te quiero, Metro Man Y yo a ti, repollito promedio El... Eh... Vale Esto era... Momento definitorio He vivido muchas cosas Eh... Esta lucha llamada vida Lo requeriría... Me gusta Sin embargo De todas las adversidades Y todos los triunfos Hay un incidente Que destaca en tus recuerdos Que te ha influido Más que cualquier otro Turmente a disformidad Mmm... Condecorado por tu valentía Masacre de la estación El desamparo Salvado por el sargento Esto... Y me volví... Y me volví un... Un fanboy de... Un militar loco Ya está Ya está Vale Vamos a... Vamos a hacernos... Tío, parece puh Se parece a puh Vamos a ver... Que feo, la verdad Eh... A ver si lo podemos... A ver si lo podemos suavizar un poco Cosa más fea, tío Agh... A ver si... Lo puedo... Lo puedo dejar así Ciego, ciego Ciego loco Ciego loco Un puto ciego loco Calvo Sí, desquiciado Totalmente desquiciado Bello facial Eh... ¿Hay alguna barba de loco? Hay como barba de loco Esta es de loco Esta es de loco Ya está Tatuajes faciales A ver Tatuajes Que... A ver, de tipo duro A ver, de tío agresivo A ver Un tío agresivo Llevaría... Llevaría... Eh... Ninguno Pero... Yo creo que estos Estos Tatuajes corporales Vale Eh... Una catedral Como el... Como el René ZZ Eh... Hostia, que feo Esos putos tatuajes, tío Pero no se ven casi en la piel Esto, 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 esto Así de loco Tatuajes del trullo De la puta cárcel ahí Cicatrices Si, si, si Si, si, si Si, 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 si Petado, petado de cicatrices Me voy a poner Hay alguno que sea como muchas cicatrices Así como bien... Bien destrozado Puede ser esto, así con la cara quema Altura... Pfff... Tampoco... No, no, no varía mucho Me voy a hacer tope grande, ¿no? Tope guapo Si, me voy a hacer tope grande Pero tan... No se varía mucho, eh Chat, soy ese No sé No sé cómo te he llegado Si quieres vivir Guarda espaldas, sin duda Sin duda Sin ningún tipo de duda Eh... Sentencia El viaje que ha sido tu vida Te ha llevado hasta aquí El imperio te ha encarcelado Por un crimen Que puede o no que hayas cometido Pero ahora La culpabilidad es lo de menos La inocencia no demuestra nada Ve... A ver, a ver, a ver Sedición Conductas abiertamente Sedicio... Sed... Sediciosas Que van desde la discursión Respetuosa Organización de masa Intención de protestar Vale, que... Abandono del deber Esto no Nosotros somos súper fieles, loco Pérdida de fe O insubordinación Hola Fernando Muchas gracias por los 13 meses Eh... Sí Insubordinación Porque... Porque... Eh... Desobedecimos a nuestro general Para salvar a nuestros compañeros Y perdimos una misión En plan... Hatumo... Hat... Hatake... Hatake... ¿Cómo se llamaba el tonto tío? El padre de... 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 De Kakashi... El... El colmillo blanco... ¿Ponte piel normal? No quiero ¿Cómo se llamaba? Hakumo... Hakumo... Hatake... Ahí está A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... Todos los... Wow... Los fans de Warhammer deben ser personas... Eh... Serias y edgies... Mira nada como pinte la fila... Siempre, siempre... Nombre... 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 Canicas... No, 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 no... Que... Que le pongo así bien... A bien... Bien... Bien desquiciado... Rollo... Un apodo... En plan... Este tío perdió su nombre... Este tío perdió su nombre... En plan... Rollo... Un apodo de estos de... 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 Trena... Apodo de estos de... 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 Ceviches... Unicornio... Scrotos... Tilín... Ja, 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 ja... Sech... 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 Et... Sech... Medusa Cubet... Garganta profunda... Magnus... No, no, no... Le voy a poner... Le voy a poner... Tío... Le voy a poner... Eh... 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 Martillo... Ja, ja, ja... Típico nombre autista de la cárcel... ¿Sabes? ¿Por qué te llaman martillo? Porque le pegué a alguien con un martillo... ¿Sabes? En plan... En plan... Super autista... ¿Sabes? En plan... Nombre... ¿Sabes? Ultra autista... Sí... Martillo... Plan... Jamal... Mega autista... Tablos... Sí... Martillo... ¿Por qué? Porque le pegué a alguien con un martillo... O mazo... Mazo... Es que mazo suena a cartas... O sea... A naipes... A mazo de naipes... El mazo de mi abuelo no tiene naipes... Eh... Como era el... Lo que decía Yugi en latino... Era muy gracioso... Eh... Martillo... Martillo... Es el típico nombre de autista, tío... Entrañable... Martillo... Eh... Continuar con el prologo... Así, así... Típico nombre autista... Encima... Es simbólico... Porque estamos en Warhammer... Es el verdadero Warhammer porque golpeó a alguien con un martillo... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Eso era autista... Me encanta... Me encanta, me encanta... Es como... ¿Sabéis que me recuerda al de... Al de Guardianes de la Galaxia, tío? Al... Al Drax... ¿Drax? Al de... Al calvo, tío En plan, un rollo así Un estilo así Un rollo como el tío ese Oh, perdón Eh... Ah, no, está cargando Eso no es nada Lo hubiera puesto Subaru Subaru Entonces tiene 40k de martillos No, la verdad es que va a golpear a 40.000 Personas con el martillo Entonces él será el Warhammer 40k Ahí estará, ahí estará el chiste Ponle machete Porque mató a alguien con un machete Vamos Eh, quería jugar con el mando Pero se ve que no se puede Un poco trágico eso, me apetecía jugar con mando, tío Jugar con mando Me da una sensación más chill Que jugar con teclado y ratón Es como que jugar con mando, algo con mando me teletransporta más a mi infancia ¿Sabéis que he estado jugando? En plan, vaya, vaya diferencia Vengo de jugar a Stardew Valley O sea, de Stardew Valley A Warhammer Darktide ¿Sabes? En plan, en plan Me acabo de ver un capítulo de Peppa Pig Y me pongo Yo que sé Sao Mani Demora mucho En plan, las panceras de carga Me dijo Throly Que eran Que eran una locura También os digo que me voy a cambiar el PC Este mes Ya me lo he comprado O sea, no es humo No es humo Ya me lo he comprado Un Ryzen 9 ¿Cuál era, tío? Era el Ryzen 9 El 5900X ¿Puede ser? Ryzen 9 5900X 5900X ¿Me parece? Me gusta padre, bol Como me gusta padre El martillo es real Vinche, grito Gracias, Mook Para cuando directo de Stardew Valley Os aburrís Os aburrís Eh Mi va con Mi amigo Me puso en el presupuesto Una 3080 Pero yo para qué quiero Una 3080 Al final Me he decantado Por la 3060 Me he decantado Por la 3060 Plan ¿Para qué necesito Yo una 3080? Me parecía Me parecía ¿En qué página lo compraste? A ver, no le quiero dar publicidad Pero Empece componentes Es que para qué Ah, ya está cargando Es que para qué quiero yo Una 3080, tío En plan Si yo no juego a 4K Yo con tener mi Mi 1080 Full HD Con 60 frames O sea ¿Para qué quiero yo Una 3080? Y la 3060 La vi Estaba barata Creo que el sonido No debe estar muy alto No, lo he bajado No debe estar muy alto El sonido Si no, lo bajo más Pero Creo que el sonido Está Está bien Me he pillado 32 de RAM 2 terabytes De SSD Samsung Y bueno Eso es lo importante O sea Es un buen PC Es un buen PC Es un Sobre todo He metido fuerte De procesador Porque yo Hoy en día, tío Las gráficas están muy chetadas Entonces Una 3060 Yo he preguntado A mucha gente Y una 3060 Ningún juego Te la quema En plan De que tú no puedas jugar Con una 3060 Bien A todo A 1080 No hay Ninguna Ninguna Ningún juego Que te queme La 3060 Ningún juego Pues se me ha quedado Pero ese soy yo Es que se llama Ogrete Pero yo me llamo Martillo Se están riendo De mí Y yo soy Un tío Chingón Vale Nos han abordado Oye A ver Vale Vale Se nos han metido Dentro ¡Ay no! ¡Torkub es táctico! ¡Torkub es táctico! ¡No! 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 ¡Ey! ¿Yo qué? Sácame Sácame Pero si tengo cara De buena gente Literal ¿Eh? O sea Mi personaje Tiene cara de bueno O sea De tío Chad De Brown Brown loco De la vida Mira Es como una mezcla Entre Kratos Y Brown O sea Se le ve Mi personaje Se le ve bueno O sea Mi personaje Tiene pinta De que va a rescatar Un gatito Y se lo va a quedar En el hombro ¡Una pala! ¡No! ¿Me van a obligar A trabajar? ¡No! 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 Vamos a ver Cómo se juega esto Vale Nos cubrimos Típicos Típicos controles Esto va un poco Lagueado Porque tendrá que cargar El mapa Vale Ya va cargando Vale 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 Sácalo Me da miedo Como me gusta Perico Vol Parece un abuelo Muchas gracias Muchas gracias Le voy a bajar Sí que lo noto Un poco alto Le voy a poner en 20 Vale Así Vale 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 Palate Ogrito Ahí está Mortarion ¿Quién es ese? No puedo No puede hacerme daño Si no sé quién es Vale Vale Un gruñido De combate Vale ¿Qué pasa? Pero tú Te hubieras quedado quieto La verdad A ver A ver A ver A ver Pararara Tará Tuturututu Ja 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 Si es que me cago en Dios ¿A dónde van? Si es que Si es que ¿A dónde van? Si es que ¿A dónde van? Vale Eh chicos Seguramente Os pueda Sortear Una Una clave De De esta De Warhammer Pero hay un requisito Tenéis que tener una Una gráfica De la serie 3000 Porque si no No se puede canjear el código O sea Ja Ja Que nadie la tiene O sea que Nadie tiene el código Nadie tiene una serie 3000 O sea que Clave de CP Es muy fácil A ver A lo mejor A lo mejor A lo mejor Se la doy Es que Blasco Creo que tampoco Tiene una serie 3000 Entonces Ya veré Esto no lo No lo puedo abrir ¿No? Mañana Comproba 3060 A ver Veamos Dangan Estas Vasado Muchas gracias Muchas gracias El puto Usopp Diciéndome que si nos poníamos Match de 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 Wanda Y de Y de visión Que hijo de puta Esto por aquí Vamos Para abajo Oh El shift Vale Eh Vámonos ya Vámonos ya A ver Hemos solamente Un camino por aquí Eh 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 Bueno 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 No son No están muy allá Yo si tengo una gráfica De la serie 3000 Vilchetuki Eh Bueno Pues los que la tengáis Puerta de seguridad Encima es la versión premium Que no es la que No es ni la que yo tengo Que yo tengo la versión Normal Pala matar persona Pala ser divertida Y decían que pillar la pala No servía de nada Eh 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 Son un poco pedores, eh Los enemigos de momento Espero que luego se ponga Espero que luego se ponga Seinen Por eso Tío, ¿sabéis a qué me está recordando esto? Al Resident Evil 8, la parte de Dross, madre mía Uf, que miedo pasé No, bueno, ahí no pasa tanto miedo Ahí no... Fue una parte muy tediosa Fue una parte muy, muy Muy tediosa Alejo Muchas gracias por esa sub Te chupo las tetas A ver que vaya A ver, sois un poco Sois un poco Podría estar así todo el día Pero A ver, no intimidan mucho A ver, supongo que el tema De medir 4 metros Y pesar como unos 1500 kilos Supongo que Me hace sentir a salvo, ¿no? Ja, 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 ja Es que Sortea una follada con la polla Bueno Como me gusta, padre Me va a caer algo aquí, ¿verdad? Me va a caer un perico aquí Creo que el ogro hace más daño físico que el resto Por eso caen más fácil Ya, hombre Asumo Ya te digo El tema de ser un gigante Debe tener sus ventajas Es que mírame Es que mira esa cosa Opa Vale Este juego tiene historia Pensé que no tendría mucha historia Parece que tiene O hemos pillado una escopetilla Great ¿Veces por la sangre, ¿tú, criminal? ¿Tienes decir que eres un servidor adorado del trono? ¿Tienes cierto? Gol Gol Me gusta que el personaje sea como yo quiero que sea Gol 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 Ok Vale, vale, vale Si, apuntar Me viene en slow motion Toma Estaba mejor con la bala ¿Puedo ponerme la bala? Estaba mejor con la bala La escopeta vende humo Si, no grites No grites, no grites, no grites Amiga, no grites, no grites ¿Qué bobo de apuñal con eso? ¿Cómo, cómo? A ver, supongo que será por aquí El otro está cerrado Pulsa Q, también se puede con el ratón También se puede con... Con la ruleta ¡Es un repollito! Yuzi Muchas gracias por ese prime Muchas gracias Bienvenido, pa Bienvenido, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias Estoy low HP, eh Me han... Me han dado ¿Cómo me...? Ah, no, se me regenera HP auto Eso no es muy seinen de tu parte Videojuego Si se regenera el HP auto No es muy seinen de tu parte El orete se llama... Dios mío, qué sed Parece que le acabo de comer el coño A la madre de Thor Ay, mía Si la pillo, la atropello, eh O sea Toma Eh, tranquilamente Aparezco ¡Y popa! Vale Ok, vámonos Tácticas del juego Be like Si mandamos más soldados Eventualmente Ya, ya, ya En plan That's the point Voy a ir Voy a ir ¡Hola! Ah, no Ya se ha muerto Vale Vamos a hacer cositas aquí Se llama Zola Zola Zola, Zola Eh... Ok Bajamos, ¿no? Total Vamos, Zola Os voy a follar Pero con la polla A ver Vale, aquí abajo tiene pinta De que va a haber un... De que va a haber un combate, ¿no? ¿Por qué es? Venga, Zola Llegada al Storm Al Storm Raptor Opa, 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 opa Zola ¡Epa! ¿Dónde vienen los... ¿Dónde están los enemigos? Ah, mira, 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 mira ¡Toma! Por... Por malo Boink Seguramente habrá que ir por aquí A ver, pillar ¿Dónde está Zola? No la veo Martillo, no gustar Mujer ruidosa Ja, 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 ja Ja, ja No, no Martillo es como Martillo es como Inteligente reservado O sea, no habla No habla mucho Pero es inteligente No habla como Tarzan En plan Martillo es un tío Un tío inteligente ¿Vale? Soy un Asus Slate Estoy metiendo las Qs A lo Grety le gusta Bochi de Rock ¿Qué le va a gustar Bochi de Rock? Martillo igual a Pimpin El de... El de Berserk Purgad a los herejes Ah... Bueno ¡Epa! Ma, 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 ma Este juego me va a matar el PC Tiene pinta, eh Vale Esto... Lo hacemos a la antigüita Mira, mira Contaban cayendo farmeados Mira, mira, mira En el respawn Como los zombies Eh Quita Quítese A Lucico A la verga Como me gusta Padre, Boel Como me gusta Martillo es como Un Zorcubet Nerfeado No, no No estáis entendiendo Al personaje No entendéis Al personaje Lo siento Tengo que deciroslo No entendéis Al personaje Vale Joder Vaya puto Voy como a 20 FPS Eso que el juego está en mínimo de gráficos Creo A ver si lo puedo bajar más Martillo golpea más Martillo poderoso Bueno, ¿estás llegando o no? Me ayudaste Quizás puedo ayudarte No prometas Probablemente tendrán muerto Eso es mi Eso es mi chico Eso es mi chico Eso es mi chico Me pongo música linda para jugar con martillo Le pongo el 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 Caramel Dance En este Y eso revienta, ¿verdad? Caramel Dance Ya, a martillo no le gusta a Bochi Buah, brutal, ¿eh? Brutal Brutal, brutal Me ha gustado mucho ese inicio Pues el juego tiene una historia así de este rollo Puede tener muy buena historia Con la tontería Merecerá la pena y todo Ver la historia Qué guapo, tío Mi martillo Oye Acabo de caer Martillo es canónico, ¿no? ¿No era que en Warhammer Lo que tú creabas Podía ser canón En Warhammer O sea ¿Martillo podría ser canónico? ¡Toma! Martillo es canón Martillo es canón Martillo es canón ¿Cómo me gusta, padre? Tercera, tercera persona Martillo es canón Martillo es canón Finalmente Vale, ya hemos hecho ese tutorial Que dijo, que dijo el viejo, ¿no? De Throly Eh, cuando ya se pueda jugar online Me dijo que mandara a uno de mis soldados A que le avisara Al, al viejo Así que Martillo apoyado a Mexibodrio A ver, pobre tico México, tío Ojalá hubiera pasado, tío Yo prefiero que pase México A que pase Polonia Mierda País de Perdón Selección de mierda No país de mierda Selección de mierda No quiero ser No quiero ser tampoco No tiene culpa el país Selección de mierda Polonia Trash Cómo me gusta, padre, Bol Cómo me gusta Y también es canón Que le gusta Bochy ¿Quieres que te bane? Martillo no gustar, Bochy Martillo disfrutar de cines oscuros de día y comedias románticas de noche Martillo aspirar a algún día encontrar un eldrar que insultar un poco como Nagatoro Martillo no habla en tercera persona No entendéis al personaje Al menos México no jugó contra Francia Al menos no perdieron con los cabezazos Baguette Jajaja Jajajaja Uhhh Uh���aja Uh ¿Biragad cómo jugamos Superbull? Uh Eh Se atragantan con sus flemas Eh Corre, 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 corre Madre mía Esto te pilla en estampira y te atropellas Oye, ¿me abrís o...? ¿Me abrís o querís...? ¿O tengo que ir por aquí...? Martillo R34, Google, buscar. ¡Ah, uno, un martillo! ¡Eh, que se calle la voz de esa robótica! Con el loquendo ese. ¡Toma! Este es el loquendo. Esta es la voz de TikTok. ¡Cómo me gusta, padre, Bol! ¡Cómo me gusta! Vale, aquí están los... Martillo, donde hay padre, Bol, saquese a la verga. Saquese a la verga. Como Mexichango, era preferible que nos fallara Francia que Arabia. ¡Ah, yo qué sé, tío! Yo qué sé, yo qué sé. A mí me da pena que México ya no esté en el Mundial. El entrenamiento básico es indispensable para cualquier agente. Completar el entrenamiento básico te dará acceso al terminal. Vale, recompensa. Venga, vale. Martillo al final del juego. Yo soy el martillo de guerra 40K. Esa es la idea. Esa es su... Ese es el objetivo de martillo. Polonia es God. Que tú no sepas martillo no significa que Polonia sea malo. ¡Cómo me gusta, padre, Bol! ¡Cómo me gusta, pa...! No se acerquen al ogrete huele mal y son agresivos los ogretes. Me gusta trabajar para el imperio cara sonriente. Soy muy leal. ¡Ja, ja, 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 ja! Ataque ligero. Muchas gracias, Alex Búnez, por los 16 mesazos. Muchas gracias. Toma, te pincho. Dios, lo he hecho mierda, ¿no? Toma, te pincho. Toma, me gusta, padre, Bol. Toma, me gusta. Me gusta el diseño del juego muy detallado y exagerado como en los libros. Sí, sí, sí. ¡Eh! ¿Has visto la ardilla? ¡Hostia, hostia! ¡Pibe! ¿Viste la ardilla? ¿Qué ardilla? ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, a ver, a ver. ¿Quiere encadenar? ¿Se puede encadenar? Los ataques ligeros y pesados también se pueden... Vale, vale. Vale, vale. Vale, quiere que haga... No, espérate. Lo que quiere que haga es que... Que pegue un pinchazo y... Y ahí. Eso es. Eh... Más que cuchillos, garrote, hombre. Tú imagínate. Esto es una espada. Algunas armas poseen un ataque especial. Vale. Eh... ¿Cómo? ¿Cinco? ¿Por...? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo? ¿A qué botón? Cinco. Es que me sale un cinco al lado del ratón. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ah, ah. ¿Cinco veces clic? ¿Rueda del ratón? No. Gancho al mentón. Cinco veces... No. No, no. La rueda. Le estoy dando la rueda. No, le doy la rueda, pero no... La cliqueo, pero no... No hace nada. Cinco. Es que... Cinco. Pero no me sale un... No me sale ningún botón... Botón lateral. Eh... No. No. ¡Oh, sí! Pero... Pero... ¿Por qué el juego asume que yo tengo botones laterales? ¿Y si no los tengo? ¿Y si no los tengo? Pero... ¿Y si yo no tengo botones laterales en el ratón? Vale, sí. Ah, vale, vale, vale. Va a empujar. ¡Ah, lo detecta! ¡Pues cállate ya! ¡Sabiondo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! Ecuador es el día que le ganó a Qatar. ¿Cuándo explota eso? ¿Por qué no explota? ¿Por qué no explota? Ah, no. Es solamente una especie de caja. Vale. Usa tu talento en combate. F. Vale. ¡Oh! Una estampidita. Vale, 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 vale. Una estampida. Vale, está bien. Guay, guay. Guay. Es simple, me gusta. Like it. Like it, like it, like it. Like it. Esquivar. Esquivar. Vale. ¿Qué es lo que quieres que esquive exactamente, tío? Movimiento lateral. Vale, pero ¿qué es lo que quieres que esquive exactamente, tío? Espacio, espacio atrás. Ah, a la vez. Como... Ah, sí, como... Vale, es, es. A la tecla, es. A la tecla. Vale, vale, vale. Vale, vale. Es raro el esquivar. No me gusta, ¿eh? No me gusta mucho. No me gusta mucho el... No me gusta mucho el esquivar. No me... No me gusta... No me... No me ha molado mucho el esquivar. Es raro. El darle al... Es raro, es raro. Ah, me dañan el... Me dañan el escudo. El escudo que tengo. Vale, se me rompe la dureza. Y luego tengo salud. Como en el Fortnite. All good. Recupera la dureza realizando asesinatos con ataques cuerpo a cuerpo. Vale. Vale, 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 vale. Y cuando... Cuando me farmeo aquí a la peña, se me regenera la... La barrita. Recupera dureza mediante coherencia del escuadrón. Vale, eso es como una... Una... Una pasiva. Vale. Entrenamiento adicional. Me da... Me da miedo que sea muy complicado. No lo voy a hacer. Bigbot. Me da miedo que sea muy complicado. No es coña, ¿eh? No lo voy a hacer. En plan, que yo... Yo... Chad, no os voy a engañar. En el Batman. En el Batman. En el último juego de Batman que salió. Hay una parte con el Batmobile, ¿no? Si os digo que... Estuve una hora intentando pasar ese tutorial. Y no lo pude pasar porque no lo entendía. No entendía lo que quería el juego. Eso fue uno... Eso fue uno de los momentos más tristes de mi vida, ¿eh? Eso fue uno de los momentos más patéticos... De mi... De mi existencia, ¿eh? No yo. Plan, tío. Eso... Eso... Oye, ni subtítulos ni nada. O sea, solo dure... Se me... ¿Qué pasó? Se me endureció el personaje. ¡Qué miedo! Vale. Equipamiento. Dotes. No me sal... No tengo nada. A ver... Ah, es que tarda... Tarda en salir esto que te... Que se te va la puta olla. Eh, equipamiento. A ver, ¿me puedo levear? ¡Ay! ¿Habrá progresión? Asumo que sí. Carrote, espacial y el culetá... Cule... Sí. Cuta... Culatazo. Culatazo. Es una... Es una escopetilla. Vale. Estamos... Estamos guchigén. Guchigén, guchigén. Preséntate ante el... Santus Dictatis. Vamos para allá. ¿Tu personaje parece Dios? No, se parece más a Pú, en realidad. Es una mezcla entre Kratos, Brown y... Y una hamburguesa. Vamos para adentro. ¿Cómo pusiste la interfaz en español? No sé. Me vino así por defecto. Sí, lo compras en la tienda y desbloqueas subiendo de nivel. ¿El qué? ¿Cómo sabes los mechones? Serán los necrones, ¿no, gordito? ¡Hijo de puta! ¿La hamburguesa es por lo quemado? Britoski. Como yo te meto a mi pija quemada por el orto, vas a saber lo que es sexo. Armas. Haz una misión para subir de nivel y conseguir dinero para comprar mejores armas. Ya, ya. Ya, será la idea, claro. No te sientas mal, Oro. Yo nunca pude pasar Pokémon Soul Sealer porque no sabía cómo subir... La cascada del quinto gimnasio. ¡Viva W-A-R-H-A-M-M-E-R-4-0-K! ¡Muchas gracias, Pau! ¡Muchas gracias, Pau, por los dos meses! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias! A ver, esto un poquito más para acá. ¡Eh! ¿Por qué estoy desnudo? A ver. ¿Thor? ¿Thor? Dios emperador de la humanidad Toma Que no soy un dios Coño, la mierda, el tren Ahí dentro iba el PC nuevo Fuck Yo soy el que protege la espada del humano Yo soy quien rompe el cuello del hereje Yo soy el martillo de guerra Soy combatiente Pinche traducción española Hijo de la gran puta Combatiente es una traducción válida para Warrior Hijo de la gran puta Pinche traducción española ¿Dónde estás en el mundial ahora? A ver Tienes acceso a la terminal de misiones Let's go Es que fue una queja pendeja Es que quejas pendejas, tío Por favor Siempre la misma Siempre la misma historia Operario de Vox Santiago Abascal Está aquí ¿Cómo? Terminal de misiones Selección, selección a un nivel de amenaza Vale ¿Puedo jugar ya online? ¿O tengo que hacer primero una perimisión? Perimisión Tengo que hacer primero una perimisión O ya puedo jugar Hay chat, ¿no? Hola Soy Martillo Un gusto Ah, pero es un jugador de verdad Eh... A ver Vale Ah, pues ¿Cómo me salgo? Me quiero salir del grupo este en el que estoy Me quiero salir Me quiero salir Social Equipo de asalto No, no estoy No estoy No estoy en ningún equipo Vale Ya puedo jugar Eh... Id al... En realidad al general Y decidle que... Que se venga al boys Mira la tienda Tienda ¿Dónde hay... ¿Dónde hay peritienda? La armadura La armadura Equipamiento Curiosidades No tengo armadura Cambiar de arma El general está aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el puto viejo? Oh, vale Ya te... No tengo nada para... No tengo nada No tengo nada nuevo No tengo nada Soy pobre Soy pobre ¿Cómo que conoces al general, Matje? Llamada al general Y decirle que... Que venga Me llega más o menos a la altura de la polla Si no, se agacha un poquito y me la chupa De puta madre Vale Voy a meterme... Voy a meterme en boys Para si viene... Para si viene el... El viejete Oh A ver si conecta hoy A ver si conecta ¡Epa! ¿Qué hay? Eh, estoy entrando al Dark Tide Ah, nos tenemos que cargar en Steam Creo, ¿eh? Ah ¿Ah? Belfemón Vale, vale A ver si recuerdo Cómo se agrega aquí a la gente Porque sé que siempre tengo problemas Vale No sé A mí también me va a ver Raro Mándame El general y el martillo God Eh, Throlly Cuando juguemos voy a estar roleando Como que soy martillo El ogrete leal ¿Vale? Me parece bien De acuerdo Vup Vup Eh... Belfemón No me sale ¿Me puedes decir tu...? Belfe O Belfe normal Es que mi cuenta es Belfemón Pero mi mic es Belfe De Murcia a España Sí, hombre, claro Ja, ja, ja Un tal ángel Ahí está Un tal, un tal A ver, por aquí las petis ¡Throlly! Toma ahí Toma ahí Mira, estos son también de... Estos son de... Son seguidores, ¿no? Pues venga Os acepto Pues venga Pa' dentro Ah... Va Vamos a... Vamos a ello Le doy a jugar Y ahí estoy entrando ¿Qué te ha parecido el juego de momento? Está brutal Pero mi PC Menos vale que me he comprado uno nuevo Que está en camino Porque este ya... Estos juegos ya me dice... Me dice... Dueño Eh... Happens ¿Sabes? Happens Esto ya... Ya está apoderando Sí, sí, el PC... El PC me está diciendo... Papá Eh... No está... No está excesivamente caliente Pero... Pero... ¿Qué PC tienes ahora? O grito El que me he comprado Que me viene ya en camino O el que tengo ahora mismo Mejor pon el... El juego en turco Que la traducción española Es una mierda Tranquilo Ahora... Ahora lo miro Es que no... Es que... Es que luego tiene que actualizarse Ahora Ahora mismo tengo un Ryzen 7 2700 16 de RAM Eh... Un SSD de 240 GB y un HD de 1 TB Y una 1060 de 6 GB De 6 De 6 Y me acabo de comprar un PC con un Ryzen 9 5900X 32 de RAM Eh... Una... Un 2 TB de SD Marca Samsung Y una... Una 3060 Porque la 3080 O 3070 Me parecen... Me parecen sobradas de millonario O sea, me parece... Me parece... Me parece una tontería En plan, si no vas a jugar a 4K O a 2K O lo que sea Si vas a jugar a 1080p 60 frames Yo creo que con la 3060 Si hace falta, luego la cambio Pero en principio con la 3060 Yo creo que voy fresco Yo creo que voy fresco Espero que te hayas pillado al Ogrete Claro Me pillo al Ogrete Pues si te lo he dicho Que soy... Soy Ogrete Y me llamo Martillo Me llamo Martillo Te cuento... Te cuento... Bueno, si El lore es muy... Es muy genérico En plan, soy el típico tipo Reservado Pero muy buena gente Ah, comprendo Yo soy un monje loco Ah, vale, vale, vale Vamos a... Vamos a roleplayar Vamos a roleplayar La Throly con cojones La 3060 es suficiente Si, si Yo me compro la 3060 No sé cuál es exactamente Yo sé que tiene 12 GB O sea, la 3060 con 12 GB Yo creo que no hay ningún juego No hay ningún juego que te la queme A 1080p No creo Vamos, no lo creo, tío ¿Cuánto te costó? Es que estoy pensando De pillarme mi primer PC Eh, me ha costado Con unas rebajas Roleo cuando... Me gusta rolear, la verdad Muchas gracias, Guiao Por los dos meses Eh... Me ha costado 1750 El PC Pero porque hay cosas Que están de rebaja Y si lo hubiera comprado Un poco antes Me hubiera salido a 1500 Pero como soy gilipollas Si me esperé Subió un poco de precio Pero mi PC sale por 2000 euros Sin rebaja Más o menos Por 2000 euros Sin las rebajas A mí me ha costado un poco más barato Porque... Por las rebajas Tengo la 3060 Y me va bien todo Por eso Por eso Yo creo que la 3060 Es un tarjetón Cuando te entres Me avisas, eh, general Estoy en ello Estoy en ello Vale, vale Sí, nene Yo tuve la 3060 TI Y jugaba bien incluso a 2K Actualmente ya tengo la 3080 Pero ¿Por qué cambiaste día, Wayne? Porque quieres jugar a 4K A lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es un poco sobrada Es que yo... Yo lo... Mi amigo me hizo el presupuesto Con la 3080 Pero dije Es que ¿Para qué quiero una 3080? Si voy a jugar en mi monitor 1080 En mi... En mi Azer Predator De 1080 ¿Para qué quiero una 3080? ¿Para qué? Bueno, toca ahorrar en comida Y si no te corres Y no vas a ver nada ¿Qué pasa? Gracias, Franky Sí, sí Con refrigeración líquida Claro que sí Claro que sí Sí, con refrigeración líquida ¡Hombre! ¡Operario de box! ¡Cabrón! Deja de operarme la verga Preciso jugar a 2K Y hacer 44 Hz Ultra Claro Y ahí ya, claro Ahí ya la 3080 Dejen de gastar en gráficas Y gasten... Warriors, guerreros Combatientes Folladores Ya ves Hacedle caso al... Al general, por favor Hacedle caso Ah... Tiene que comer... Tiene que comer Pero tiene que comer En su mansión de... Efectivamente En la mansión Que me tengo que comprar En... En Murcia Murcia Yo he ser martillo Y que no... Chat, chat Martillo no habla Es una grita inteligente Con experiencia No habla en tercera persona Martillo es muy inteligente Él no habla en... Es como... Es como Drax De los guardianes de la galaxia ¿Vale? Para que os hagáis una idea Pero sin ser tan cómico Es como una mezcla Entre... Entre... Entre Yami De Black Clover Drax de... De guardianes de la galaxia Y Brown del LOL Para que os hagáis una idea Para que os hagáis una idea Es así... ¿También tendrá a hacer Acento rudo? Como me gusta Eh... No Como me gusta No Vale, comprendo Chat, por si alguien quiere jugar el juego Está gratis en el Game Pass Es que Xbox Got Bill Chetuki ¿Cómo? ¿No? Está gratis en el Game Pass Esto en PC Eh... Eh... ¿Chamo? ¿De verdad? Pues puede ser, eh No jodas Y me gasto... Y me gasto 40 euros Y me gasto 40 euros Como un autista ¿Sí o no? No lo sé Lo puedo mirar, eh Lo puedo... Lo puedo revisar Si quiero Pero... Pero vamos Reembolsalo Nah, tío Nah, sí El juego ya Tuve unos problemas y Bueno, ya, da igual Bueno, ya, da igual Rápido, devuélvelo El juego de Halloween Si lo reembolsé ¿En serio? Es malísimo Ese juego No me gustó nada Nada de nada Sí, sí, vale No me gustó nada Bastante japer, la verdad ¡Oye! ¿Quiere salir Y bajar ya la puta pantalla de carga? Tarda, tarda La verdad es que las pantallas de carga Como ya me dijiste Que eran... Eran... Eran agüita ¿Para qué utilizar una 3080? ¿Tú lo utilizas para jugar en 1080? Después de subirlo a Twitch No sale para nada Sobre no sale Lo ocupa Nada lo que muestra O no entiendo muy bien tu mensaje Pero que sí Que la 3060 Lo que sí me pilló Es un buen procesador O sea, el Ryzen 9 5900 Es porque Yo quiero un procesador Que me lo tire todo Sin problemas El stream Los juegos En plan Me he pillado un procesador Tope De lo que yo Dentro de mis posibilidades Para... Para... Ya estoy dentro del juego Pero todavía soy Medio transparente Vale A ver si me deja Me deja ir Amigos Ahora Me deja como Invitar al equipo de asalto Eres nivel 4 Has jugado un poquito ¿No? Y el juego Vale Ya estamos juntos Vamos a darle aquí ¡Alguien me preste Un pesito! Le doy a partida rápida O hacemos algo concreto Yo suelo seleccionar una por ahí No sé cómo funciona la partida rápida Yo también Lo que sí Lo que sí soy invisible Dame un segundo A ver si lo puedo Vale, vale, vale De dificultad No sé por qué soy invisible Es que por aquí hay misiones Pero no sé qué No sé qué nos dará Completarla Es un juego raro Mira Nuevas zonas Condiciones de guerra Condición global Pues a ver Vamos a probar Una que... Mira Esta va Me gusta Se acerca un señor de la guerra Entrena Abrió paso Vale Buenas Vilche Lo acabo de comprobar Si esta XD Qué tipo de juego es Pero bueno Kutal es de ella Vilche corazón Es un estilo Let's for death Es muy interesante Jueguen de nivel 1 primero Vale Pues entonces Vamos a Vamos aquí Vamos a probar esta primero Y ya está Eh Jugar A ver si A ver si me carga al entrar Porque ahora es Ahora 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 supongo que Ahora yo me cago Ahora yo me cago Tiene la mentalidad De un niño De 12 años Así que supongo Que tiene suficiente Mentalidad Quizás Que no Que el mío Es súper dotado El mío Es un logrette Súper dotado Y entonces tiene la inteligencia De una persona normal Idiotas A lo back for blood Sí Por ahí Ah Hostia Me gustaría Me gustaría Que jugáramos Tú y yo Solos Pero bueno No pasa nada Jugamos con los Yo creo que no Tiene que haber algún enfermo Por ahí Siempre Jugamos con los Eh ¿Qué le pasa? Me pone Espérate ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es? ¿Por qué me sale aquí El Oh my fucking god Me ha salido La típica paranoia De Windows Y me ha recontra Bugueado el PC Ah Lo de aceptar Para poder jugar Con más gente Y me lo ha Hiper bugueado Su puta madre Ahora no se me quita La barra de mierda De abajo A mí eso me pasó Y tuve que poner Tuve que poner Pantallas sin bordes Me cago En su puta madre Me cago Tío Estas tonterías Tío ¿Te ha desconectado El servidor? Sí Porque no he aceptado La mierda esa Tío Porque se me ha bugueado Oh my god Que rabia Me dan estas cosas Tío ¿Pero la tienes todavía Por ahí Para aceptarla? No No Tendré Tendré Que Tendré Que reiniciarlo No A ver Si lo puedes Arrogar Sin reiniciarlo Vamos a ver ¿Está cargando la partida? No No Está A mí me está saliendo Estoy en pantalla de carga ahora O sea A mí se me ha A mí se me ha bugueado Gracias por el follow Señor Kronk Su puta madre Da igual Reconectar me dice aquí En la sesión en curso Perdener ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios Qué cringe Oh ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Qué cringe Dios ¿Me ha metido con gente random? Salte, salte, salte Debo ir a iniciar la bazofia esta Little Sakura Gracias por ese follow ¿Cómo salgo de aquí? Soy invisible Si yo no veo a los enemigos Ellos no me ven a mí Exacto Puta madre Tío Qué rabia No, es que claro Salió Jet Y tiene que estar esto Saturadísimo No, también es que Yo que sé Para estos juegos Es que es Lo que va a pasar Lo que te digo En plan Me ha salido esta para aceptar Pero el juego se me ha Bugueado Típico juego De que se te queda en la pantalla Y no lo puedes minimizar De ninguna puta manera Y Qué puta rabia Lo 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 tendré No has tocado La pantalla, ¿verdad? ¿Eh? No has tocado la pantalla No has puesto pantalla sin bordes ¿Verdad? Lo puedo poner ahora En ajustes Dentro Yo Siempre prefiero poner todo En pantalla sin bordes Porque suele ir mejor En pantalla sin bordes Voy a ver He abandonado la misión Para cuando entres Vale, vale, vale El torvirus Ataca de virus Ataca no ¿Cuál torvirus? La vergo Voy a meter a todos En el culo ¿Hot? Sí Eso voy a hacer Les voy a meter Me los voy a follar A todos con la polla Martillo es muy inteligente Alzo martillo Boche de rock Como me gusta Sean La profe llega enojada A los basados del salón Windows 7 Mejor Crindau 10 El Windows 7 Es insuperable El Windows 7 Madre mía Windows 7 Vino Se sacó la polla Aunque el Windows 10 Está bien Yo en realidad No he hecho Grande Menos al 7 Pero es que el 7 Fue el cambio Fue un cambio Súper brusco Es tan bueno Los nuevos emotes Son la polla Vamos a ver Si podemos jugar Una partida Antes del partido En plan Vamos a ver Vamos a ver Vale Voy a hacer lo que me ha dicho Throlly Vídeo Pantalla Perico sin bordes Vale 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 Y que tengo aquí nuevo Vale Vamos a Vamos a Vamos a entrar con Martillo Martillo es muy Martillo es muy inteligente Alzo Martillo chat Me pondré un icono De boche Y nada puede salir mal Que culpa tengo yo De que Digo Boche es cáncer Boche es cáncer Boche es cáncer Me pongo una boche Y digo Viva boche de rock La gente Oh Belfe Por fin Tienes Bueno ¿Qué? No sabes detectar El puto sarcasmo ¿Qué te pasa? La gente es tonta Penétrame boliches Bueno vale Con cuidadito si quieres Toma Toma Boche es amor Boche es una mierda Pero no me Es que me asusto Lo único bueno de boche es su porno Vale Lo único bueno de boche es su porno Sobre todo el de la peli azul No sé si hay porno de boche Ahora Vale Me ha cargado rápido Y vuelvo a estar Estoy desnudo Y sin barba Estoy lampiño Vale ahora Ah Ya estoy Ya estoy ¿Dónde se invítame al squadron O lo que sea Vale Porque no estaremos En el mismo mundo Ni nada ¿Verdad? Ah y las texturas Espérate El equipo de asalto Empiecen a respetar El hijo de puta Que ni siquiera sabe Quien mierdas es boche No A ver Espérate El juego este El juego este va Madre mía Justo cuando aparece lo quito Grande El juego este Va doblado Invitar Hostia Aquí hay gente A nivel 30 Si 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 Aquí hay cada puto Freaky Que en la beta Yo creo que nos soltó Que nos soltó el juego No 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 Lo Lo vicio A muerte Aquí tiene que haber Madre mía Seguro que es Henry Cavill ¿Sabes? Vale a ver Vamos a la Esta Jugar A ver si me sale ahora La petición Y la puedo clicar Bueno Estaría bien Sería Sería interesante Si A ver si me sale Vale ya está entrando Si 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 Estamos Nos están encontrando Jugadores Tenemos a GotEmp Al tío este Más feo que mi puta madre Deforme Estoy esperando A ver si me Si me la tira Tío La puedo clicar La puedo clicar Rápido No me sale Todavía La petición Buenos días No No quiero ¿Eh? Igual le diste Sin creer Pero se me Me ha sacado El cerebro Estoy Yo te veo dentro Vale Mientras estré De momento no me ha dado fallo Ni nada ¿Por qué Trolli no es azul? Es verdad Tío ¿Por qué tu personaje No es azul? ¿Eres tonto tío? No ¿Pero que no se puede Poner azul? ¿Cómo no se va a poder? This is Warhammer Pero no te No puedo jugar Martillo super dotado Bochi mayor que Fate Ah bueno Pero eso sí Es coña Es coña Es coña Viva Fate Pero Heavenfield Heavenfield Eso no vale para nada Entonces ¿Qué es mejor? Bochi o Heavenfield Bochi 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 por lo menos Pues bueno Se puede ver Lo otro no se puede ver Wea esa Edgy Para niños Edgy De 13 años Que fantasihan Con tener una novia Como Sakura Es verdad Ay mi Sakura Que pena me da Pero si no Estuviera buena No me gustaría Ay mi Sakura Ay mi Sakura Viejo Tranquilo 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 Abuelo Tranquilo viejo Tío Pareces Baldur Yo soy Soy un monje loco Que se lanza al ataque Vale 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 Eh Cuanta menos Tengo más pego Opa Qué guapo Corréis mucho Yo tengo la F Que hago Una estampida En plan A ver A ver Voy a probarla Vale Toma Tú vas ahí Pa'lante Hecho Hecho un bicho Quita enano Toma En to' lo cico Epa 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 Dejad al Dejad al viejo He dicho Vale Vamos pa'lante Vale Gucci 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 Como me gusta Yo también tengo la cara La opacadora La opacadora De shonen Eeeh Chat 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 Que bochi sea un éxito Es la razón Por la que los otakos Están mal vistos Toma en to' lo cico ¿De dónde están estos? Para aquí Espérate Ya voy Ya voy Espérate Tengo que Tengo que mirar Tengo que mirar Tengo que mirar Unas vainas A ver Esto que es Un cofre Y esto que tiene No me da nada Hay algunos cofres Que no te dan nada Esperad Esperadme Ahí voy Ahí voy chicos Tranquilos Hola Ahí voy Esperadme Suspiro dale Parece que se ha corrido Eeeh Eeeh Si 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 Ha echado ahí toda la miel Eeeh Ahí viene Ahí viene la ¿Cómo? Ponte Eeeh Ahí Vale Ahí voy Uepa Tranquilo abuelo Ahí voy Opa Los he matado Les he caído encima Es que camináis muy rápido Hemos que ir a Villatrapo Ahí Ahí Cuidado Ande vas Abuelillo No se podía abrir Por una viejete Vamos por aquí Eeeh Oh Hay que hacer algo Hay que hacer Estación de Estación médica Vale Oh Wow Que mal rollo Eh Que mal rollo Vale Ahí voy Ahí voy Wuhu Uy Me pegan Los duendes ¿Cómo me salgo? ¿Cómo me libero? De la Tiene que salvar a alguien ¿Ah sí? Hijos de puta Vaya pedazos de hijos de puta Ya te salvo yo Vamos Pero ese Es el hijo de puta El que va a hacer esto Pero esta Esta puta Esos hijos de puta Menos diez de risa Vale Epa Quita Que son los gilipollos que han disparado eso Me han explotado una mierda de fuego en la puta cara Cuidado 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 Abuelo Eeeh Toman todos los chicos Toman toda la espalda Y ya está Vamos 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 Y ya está Epa Eres los chicos Ahí va Recargo el arma Una foto Verce Que foto Eeeh Eeeh Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Dale Dale Pégale 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 viejo ¿Dónde va ese? Eeeh Eeeh потra que son doscientos Ahí voy ¡Oh! Limpiaos Ja 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 Jajajajajajaja Jajajajajaja ¡Toma, entolocico! ¡Murinos ya, cabrones! ¡Toma, toma! ¡Toma por el culo! ¡Hostia, más! ¡Que vienen más por detrás! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Let's go, let's go, let's go! ¡Veis la musiquilla ahí, todo! ¡Tienes como le salen los gusanos, eh! ¡Hala! ¡Eso era todo! ¡Eso era todo o qué? ¡Ripa! ¡Vale! ¡Ahí va! ¡Vale! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡A la mierda! ¡Pillamos a este del hocico! ¡Tú también del hocico! ¡Vale! ¡Otro por aquí! ¡Balas, balas, 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 balas! ¡Para mí! ¡Vale! ¡Oye está el viejo! ¡Ahí está! El cazador de duendes ha regresado ¡Y tiene hambre de verga! ¡Ahí voy! ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Toma! ¡Puede que hay mamados aquí! ¡Ahí está el lomo curtido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma por el culo! ¡Toma por el culo! ¡Eh! ¡Me han enganchado! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás, viejo?! ¡Me muero por el fuego?! ¡Me muero por el fuego! ¡Me muero por el fuego! ¡Espérate, espérate! ¡Me muero por el fuego! ¡¿Quién fue el hijo de puta?! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tíos, casi me muero! ¡Casi me muero por revivirte! ¡Otro vez que me han enganchado! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya voy, ya voy, viejo! ¡Vale, ya te han sacado! ¡Toma en el hocico! ¡Y tú en el hocico también! ¡Que, que, que! ¿Quién ha sido el hijo de puta que lanzó fuego dos veces encima de mí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué gode se lo creí! ¡Toma en el hocico, tú! ¡Y toma tú! ¡Por fanático de bochi! ¡Por fan de bochi! ¡Tú! ¿Qué tenés? ¡Que no sé que te gusta! ¡Que tenés que no sé que me te gusta el bochi! ¡Vente pa' acá! ¡Ahí está! ¡Tú, fan de bochi! ¡Toma, ha muerto! ¡Eh, no se ha muerto! ¿En el hocico? ¡Ja, ja, ja! ¡Para aquí! ¡A ver! Estamos aquí exterminando. Estamos en una convención de fans. ¿Sabes qué sería muy, muy inteligente por mi parte? Hacer un evento que recogiera a los fans de bochi y poner una bomba dentro. ¿Sabes? Ese era muy inteligente, por mi parte. Tienes que fingir que te gusta bochi para atraer a todos los fans. ¡Claro, claro, claro, claro! Y luego eliminarlos a todos. ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Este hijo de puta! ¡Es el esquif este de mierda! ¡Me cago un puta madre! Tenemos un compañero autista. Me gustaría recuperar mi vida. Estoy hiper low. Estoy realmente hiper low, pero bueno. Eh, a ver si hay aquí algo. Hay, 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 a veces hay como puestecitos para regenerarte HP, pero... Pero no... Si, Noah, también puedes sacar una cosa de los cofres para regenerarte. ¿Ah, sí? Lo que te dije yo antes. Sí. Vale, Thrull, estoy por ahí contigo. ¡Eh, cuidado, tienes un papu aquí! Ya está. Ya ni papu. ¡Tú! ¡Ande vas! ¡Ande vas, bochi! ¡Ande vas, bochi! ¡Ande... Pero... ¡Bochi! ¡Bochi, bochi, 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 bochi! Me lo han, me lo han, me lo han matado ya. ¿Ahora qué vamos? Mira, mira, aquí, aquí, aquí. Ah, sí, 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 sí. Vale. Vale, de aquí. Vale. Vale, vale, estamos, estamos, estamos fresh. Estamos fresh, abuelo. Vamos por aquí. ¿Qué han por arriba? Creo que es por aquí, ¿no? Malditos fans de bochi, no aguantan un, un, un martillazo. Es verdad. Esos son unos blandos. No, abuelo, te has perdido. Vale, eh... Yo, mi función es hacer esto. ¿Y quién, quién pa' avergearse? ¿Quién pa' avergearse? Tú. ¿Quién pa' avergearse? Toma. Toma, vara por el culo. Martillo hace, martillo hace boink. Toma, toma, toma toda la jeta. Eh, han tirado, han tirado un compa. Vale. ¡Necro! Muchas gracias. Villate, villate, muchas gracias, necro. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Vamos! Vale. Vale, ahí está, ahí está. Vale, estamos fresh. Tenemos que desplegar el cervocráneo. El cervocráneo, encontrar la cripto. Madre mía, cuántos nombres frikis, no se pueden llamar. Encuentra la nevera. Encuentra, eh... El... El... La napolitana de chocolate. No, en plan, tiene que llamarse... El cervocráneo y el no sé qué. ¿Qué pasa? Estoy más perdido, tío. Que perí con una guardería, man. Tú. Toma en... Todo el hocico. Y me saca el cuchillo, o sea... Hay que... Habrá que poner... Me han metido un escopetazo. Eh, 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 me están... Pégale, pégale ese, pégale ese, trolley. Hala, en todos los cinco. Y otra. ¡Es que me viene más! ¿Cómo aguanta? ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Esperad, esperad. Nos estamos peleando con el diablo en el monte, abuelo. ¡Vamos! Se hizo canon, por fin. ¡Se hizo canon, se hizo canon! Nos estamos peleando con los demonios en el monte. Vale. Vale, 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 vale. Ahí voy. Ahí voy, abuelo. ¡Toma! Toma. Toma. ¡Coyeja y colleja! Y toma, esto lo tengo ahí. ¡Hombre! Si Bochi no fuera popular, que... Que eso... Yo no sé qué tiene que ver con lo que no sea popular o que no sea popular, por aquí me guste o no. Esas son fajas mentales vuestras, eh. Cosas de Bochi fans. ¡Uy! Vale. Vamos. Quita. Quita. Joder, tío, con el puto fuego. Su puta madre. ¡Vení a volar! Vale. Ahí. Fuera. Vale, por aquí estamos fresh. Voy a enganchar ese por la espalda. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Limpio estos... ¡Colura a este hijo de puta! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué duros están! ¿Ande va ese? ¿Ese? Vale. Hay que encontrar las criptoidentificaciones. ¿Hay que encontrar las criptoidentificaciones? ¿Esto qué es? Escanear en torno. Y es para que nos diga dónde están las criptoidentificaciones. Mira, le pincho con esto. Ja, 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 ja. Ah, puf, pues. Pues no sé. Toma, toma. Y toma. No paran de llegar. Toma, toma. No sé por qué pensé que si se iba a levantar o algo. Ya está. Faltan... Faltan tres pericoidentificaciones. Pero la cosa es que... Uf, a saber. Faltan dos. Faltan dos. ¿Cómo la cojo? Quita... Ya está. Ya está, ya está, res. Hay que regresar al pericocráneo. ¡Eh, cuidado detrás! Ya, 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 ya. Ya he puesto los datos en el pericráneo. ¡Ay, mani... Abuelo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me han encerrado. Hay que esperar. Hay que esperar. Ah, ya, ya voy, ya voy. He ido a reventar al que te había enganchado y me... ¡Me está haciendo un bucaque! Madre mía, pero yo estoy jodido también, ¿eh? ¡Ah! ¡No! ¡Me recuerdo que ya veis con mi primo! ¡Ah, no! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hijos de puta! ¡Abuelo! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ayúdenme! ¡Ah! Madre mía, esto es más difícil de lo que es. ¡Lo volen a matar! ¡Es que, es que, es que... ¡Es que, es que, es que... ¡Es que son unos hijos de puta! ¡Es que son unos hijos de puta los cabrones estos que... Los cabrones estos que... Que... ¡Que stunean! ¡Me morí! ¡No! ¡Los hijos de puta son nuestros compañeros! Si, si, son... Si, lo que tienen que hacer sería mucho más fácil. Son retrasados. Son, son, son... Son putos... Son putos subnormales, sí. Totalmente. Yo estoy en tu... Yo estoy en tu corazón, Vence. ¡Avanzo! ¡Vale! Mi abuelo siempre está... Creo que me puedes remedir más adelante. Mi abuelo siempre está dentro de mí. Eso no suena bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿La historia de Turcubet? ¿Turcubet Lore? Estoy encerrado aquí arriba. Sí, son... Son jugadores reales. Son jugadores reales. Vale, voy... Voy a... Voy a sacarte. Abuelito. ¡Ayúdame! ¡Ya voy, abuelito! ¡Ya voy, abuelito! Pero, ¿por qué no se abre la weá? ¡Ah! Que es muy gordo que no pasas. ¡Ya voy, abuelito! Abuelito, dime tú. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya estás. ¡Ah! ¡A ver! ¡Eh! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¡Vale! 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 ¡Toma! ¡Toma el hocico! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Hostia! ¡Estoy hecho mierda, Julio! Tranqui, 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 tranqui. ¿Entrar a dónde? Pero hay que... ¿Es por aquí? ¿Hay, hay balas ahí? La pilla, la pilla el muestro de hambre este de los cojones. ¿Vale? ¡Puta madre, abuela! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuando mi abuela descubre el hentai de furros y me lo tira. ¡Puta madre, abuela! ¿Vale? ¡Estoy aquí escondido! Quisiera verga. Oh, se ha muerto el... ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡El diablo en el monte! ¡Voy, voy, voy! Que estaba con gilipollas. ¡Hostia, el diablo! ¡El diablo del monte! ¡Ahí va! ¡Hostia! ¡Pero me cago en Dios! ¡Salta, puto gordo! ¡Oh, oh, 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 oh! Madre mía, me ha... Me ha deleteado, pero nuestro... Nuestro equipo tiene... Vaya... Vaya puta mierda de equipo, tío. ¡No! ¡Un perro! ¡Vaya puta mierda de equipo! ¡Me ha comido un perro! ¿Pero dónde están? ¡Que me está comiendo el perro! ¡Dándose por culo! ¡No! ¡Se ha dos de vida! ¡Dándose por culo están! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¿Pero dónde están? ¡Atrás! ¡No los ve! ¡Dándose por culo! ¡Gracias por el follow Cadian! ¡Hasta que no me ha matado el bicho! ¡No, por nada! ¿Qué es eso, hijos de puta? ¡Ya está, po! ¡A ver al par de retrasados mentales! ¡No! ¡Que están paseando! ¡Están paseando por ahí! ¡Que cojones me estás contando! ¡Qué cáncer! ¡Qué cáncer jugar con putos Gears de mierda! ¡Pero si yo jugué el otro día y la gente no era subnormal! ¡Porque hoy sí lo es! ¡Ah, ya está! ¿Dónde estás tú, abuelo? Voy a ir por ahí atado ¡Lejos! Vale, 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 vale Vale, joder, joder ¡Pero! ¡Pero qué macho el personaje! ¡Que! ¡Sube, sube! ¡Qué macho! ¡Qué macho el personaje! ¡Me ha hecho como un dash! ¡Me ha hecho como un dash muy autista! ¡Buah, estás lejís! ¡Has reventado no sé qué mierda y saliste volando! ¡Estás súper lejos, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hasta más adelante no vais a correr! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estás súper mega lejos! ¡No, mi pornito furro! ¡Mi polno! ¡Puta madre, abuela! Ahí está Vale, a ver si... ¡Pero es que lleve hacia donde estoy yo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Estoy yendo... Estoy hacia la izquierda Estoy arriba ¡Oh, oh, oh! Estación médica, vale, bien Eso viene muy bien Oh... Cuando leo... Cuando leo Darkrai y el perrito culón se fusionen finalmente tendremos al cerbero Inserta la cripto identificación Voy... Insertada Como yo se le inserto a mi abuelo Trolli Ojo, no compartí esto por aquí Grande abuelito Oh, nos están... Nos están... Nos están... Nos están tiritiando Ahí yo voy... Yo voy con el... Yo voy con el gordo de mierda este Eh... Vale, Trolli... Vale, 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 vale Te tenemos, te tenemos, te tenemos Vamos a por ti Ojo Cine Detengo, 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 viejo ¡Te jade en paz al puto viejo! Vale Hay que ayudar al de atrás Ahí estás, abuelete Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Vale, maltrato animal un poquito ¡Hombre! ¡Fresco! Interrogado a los mecanismos de seguridad Vale, pues nada No se hable más No se hable más ¡Tú! ¡Habla! O llenaré... O llenaré de semen tus circuitos ¡Ahí viene la leche! ¡Ahí viene la miel! Toma, toma ¡Toma por el culo! Mira cómo te folla la cosa esa Mira cómo te folla la vaina esa ¡Eh! Quita, quita Dejala al viejo Quita, quita Vale, ahora que toca Vale, están interrogando, están interrogando ¡Epa! ¡Oh! ¡Hostia, lo que sale de aquí! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Pero cuánta gente quieren mandar para cuatro pibes! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Tira para allá! ¡Quítate! 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 ¡¿Están saliendo?! ¡Sí, sí, sí! ¡Hombre, hombre! ¡Es que estamos aguantando la oleada! ¡Por eso! ¡Dios! ¡Qué ganas de foñarnos a todos con la polla! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy sin escudo! Pues me está regenerando ahora ¡El peor sitio posible! Falta algo por interrogar A ver ¡Quita, anda! ¡Párate ya, puto mierdas del fuego! ¡No te protejo, amigo! ¡No te protejo, amigo! ¡Estamos bien! Hay que hacer... Esta bloque de eso... ¡Podemos, podemos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Cuidao, cuidado, cuidado! ¡Cuidao, cuidado! ¡Cuidao, viejo! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Qué es eso! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Voy a poner mis guinipollas del fuego! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Qué?! ¡Ay, ay! Hay como que hackear una cosa, pero yo... Pero... ¡¿Qué onda?! ¡Se han cerrado! ¡Que alguien revienta al del fuego! ¡En eso estamos! Ya está, ya cayó, creo ¡Oh, my God! ¡Uy, estoy muy tocado, eh! ¡Estoy muy tocado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos, estamos, estamos todos jodidos! ¡Menos mal que es una misión de nivel 1 de dificultad, ¿no?! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! Yo las que jugué no eran tan difíciles Igual son difíciles por culpa de los subnormales ¡Sí, sí, sí, sí! Creo que no son... No están muy... ¡Oh, cuidado! ¡No tengo ni un mínimo de dificultad nunca! ¡Vale! Sigue subiendo la bar... Es que... Están interrogando los mecanismos estos ¡No se si es que le están metiendo un palo por el culo para interrogarlos o qué! ¡Vamos, vamos, vámonos, 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 vámonos para atrás, eh! ¡Eh! ¿Qué marca, qué es lo que marca ahí? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale, queda poco? ¡Vale! ¡Estamos, Gucci Gang! ¡Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang! ¡Nivel uno! ¡Gánale a Dios con una escoba! Porque Martillo de guerra nunca tiene miedo Martillo nació Ya no me acuerdo concretamente De la historia de Martillo Que se hizo tipo duro Empezó como esclavo y acabó siendo un tipo duro Esa es la vida de Martillo ¿Veis? ¿Veis como Martillo es muy listo? Sabe usar los hackeos y las cosas ¿Veis, idiotas? ¡Quitaros, quitaros! Bueno, a ver si se sabe A ver si se sabe hackear ¡Aquí hay duro aquí! ¡Aquí hay duro aquí! Yo es que estoy protegiendo al tío que está hackeando ¡Oh, Dios mío! Vale, me cago yo de esto ¡Arriba! Vale, no le ha dado tiempo a hackear Vale, ahora está hackeando Se tarda mucho en hackear Yo creo que este es tonto, ¿eh? Yo creo que este es medio... Medio... Medio telele ¡Quita, quita! ¡Ah, hackea eso ya! Vale, ya está hackeando Déjalo morir Ya no sirve al imperio ¡Es débil! Interroga los mecanismos de seguridad Hay que hacer... Hay que... Hay que pillar otro Hay uno por aquí Vale, sí, sí, sí Voy para allá, voy para allá Voy, voy, voy Voy Yo te protejo Ya está Ya tenemos la información Cargad información falsa en la matriz del cóndor Hay que ir al medio Yo voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá ¡Hijos de puta! Vale, bien ¿Dónde están? ¡Esos herejes! ¡De mierda! ¡Hijos de puta! ¡Vamos! ¡Gos! ¡Vamos! ¡Vamos, puta panda herejes! ¡Ni un...